Nos ponemos elegantes y distinguidas para la próxima presentación. La proximidad de las recepciones y fiestas invita a visitarlas, porque si hablamos de vestidos de noche, ellas son unas verdaderas expertas en la materia. Estela Maidana y Lourdes Norona abren su catálogo de Sol y Luna para mostrarle este diseño de seda importada sublimada, largo, con cola, muy distinguido, en un mix de estampas que combinan a la perfección lilas turquesas y verdes. Bustier drapeado con breteles de microtool que se cruzan en la espalda. A la hora de elegir accesorios, la espléntida gargantilla de piedras y strass se lleva todos los aplausos. En los pies, estiletos de escarcha verde manzana. Enmarcado en tendencias hippie chic bien definidas, se presenta este vestido largo que combina satén con spandex en tonalidad fucsia, para el bustier de un solo hombro que se cruza en la espalda y gaza muy primaveral en colores pasteles para la falda larga que exhibe delicadas estampas de flores. Los accesorios son de piedras aurora boreal multicolores y en los pies se lucen estiletos rosa dior. En imágenes, otro diseño de noche que le describimos así. Falda larga de seda importada con estampados geométricos de muy buen efecto visual, amalgamando tonalidades de azules y violetas, además de verdes y naranjas que se repiten en los breteles. El bustier en primer plano, destacándose los bordados de payettes color peltre. Los accesorios son de strass de piedra, al que acompañan una carterita clutch tipo bandolera. En los pies, estiletos de encaje y pasamanería. En la pasada final, nuestra modelo Verónica Breguens desfila un vestido largo muy original que combina texturas de raso negro para el diseño al cuerpo que define la silueta y gaza animal print en los clásicos grises, blancos y negros que le otorgan un vuelo especial a esta creación. El cuello muy imponente se logra con los bordados de piedras, herrajes, nácar, lentejuelas y perlas. Los accesorios de moda ostentan piedras aurora boreal y strass, y en los pies, estiletos negros de escarcha. Se reciben todas las tarjetas en tres pagos y las usuarias de naranja se benefician en este mes de noviembre con 12 cuotas y 10% de bonificación en el momento de la compra.